Venga, estamos aquí de nuevo Ahí va, ¿desde aquí en serio? ¿Qué dices? Qué mal, no, ah, porque no nos ha guardado, ¿eh? Pues se ha guardado Que, que, que no, pero bueno, no pasa nada Empezaremos un poquito más De hecho voy a seguir, ¿vale? No voy a cargar ni a estos de aquí Eh, tengo munición Bueno Vale, vamos a pasarle a toda esta gente, ¿vale? Porque total, vamos a matarlos para nada Porque no nos van a dar munición ninguna Eh, ¿cuál? Aquí hemos estado antes Uh, last round The survival magazine Uh Muy bien, muy bien Muy bien, oye, muy bien Nueva rama de mejoras, sigilo A ver Uh Fabrica ese, ah, fue una estereta de pistola Uy, este es bueno, ¿eh? Este me gusta A ver Pulso de triángulo mientras apuntas para activar o desactivar el silenciador Durabilidad 3 ¿Y qué me cuesta el silenciador, tío? A ver, mira, ¿qué me lo va a hacer ahora? Amigo este es, a ver 1 y 3 Pues no, eh, no puedo hacer mucho, ¿verdad? Un disparo Bueno, me va a salir rentable para nada No, olvídate Esto va a mí ¿Quieres un corredor? Este va a morir Ven aquí, puerco Ven aquí, ven aquí Asqueroso Dime a todos los amigos Puerco Explícaselo, explícaselo Aquí he visto una botella, ¿no? Sí Agüita, venga, agüita Va para el pozo Pues antes hemos ido por aquí ¿O por esta puerta? Ah, antes hemos ido por aquí Vale Vale, están ahí los animales Esos malos Así que vamos a evitar a esos, ¿vale? Porque antes lo he dicho Me he tenido que reiniciar por un premilla Así que no lo veis Perdón, vamos a evitarlos Y vamos a seguir adelante Porque no están en una posición Que nos interese O sea, ahora mismo ahí No nos hacen nada, la verdad Simplemente tenemos que ir Hacia delante Hacia esa torre, creo que es Mira que sí ¿Por qué no tenemos mapa? No tenemos mapa Ven, el mapa no está disponible Vamos, corre ¡Corre, Eli, corre! ¿Puedo pasar? Sí Ah, pues no Está atacado Vale, derecha El principio Nada Izquierda Pues vamos a tener que entrar A ese edificio Sí, saltar seguramente O eso creo Así primera Es lo primero que he pensado Por aquí nada No nos vamos a acercar demasiado A la gasolinera, ¿vale? O aquello Porque allí están los tontolabas Estos y Son un coñazo Ah, pues no No es por aquí Qué raro Estoy pensando, ¿vale? Pues si no es para la izquierda Será por la derecha Esto no es nada Pues sí Era para la derecha New channel Qué raro Corre, Eli, ¿eh? Corre muy raro Parkour Hay muchos No entiendo ¿Por qué cojones Nos retiramos? A la izquierda No nos retiramos Nos llaman a ti Son meses De seguridad De esta zona Vale Lo he dicho Si podemos evitarlo Perfecto, ¿vale? Porque hay un montón Por todos lados Buah, está plagado, tío Vale, tenemos uno delante Claro, matar a uno Significaría que igual Nos escuche otro Nos vea otro Y tengamos que learnos A hostias Al principio cerca No hay nada Solo dice que está ahí fuera Vale Vale No vienes, ¿no? Pues si vienes mueres Vale Lo he dicho Misiones de sigilo Uy, el kit cerrado Puedo más tener que pasar por ahí Sí, aquí hay varios, ¿verdad? Mínimo Ah, pues aquí no está Vale, sí Una izquierda Dos Uf, hay muchos, ¿eh? Así podemos pasar por otro lado, ¿eh? Porque a ver si no va a ser muy complicado ¿Ahí esto qué es? Papel, me lo llevo Aquí hay muchas cosas, tú No he visto esto Mira, mira, toda la varita ¡Oh! ¡Hostia! No ¿Me ha descubierto? ¿Cómo me han descubierto? ¿Cómo cojones me han descubierto? En serio No me coño En plan, ¿cómo me han descubierto? Ah, córtate el paso Flipado que va a co... Ah, mira Te he colado eso ahí Ahí va, mejor Lo sé ni disparo Ahí está Si lo sé ni disparo, tú Ahí va Ahí va Ahí va Vaya, tiró a pegar Ahora que no está sin bala Ahora que no está sin bala Ahora que no está sin bala Está sin bala Está sin bala Ahí va, no está sin bala, tú Así, ¿no? No sé cuántas balas tiene esa pistola, tío Vamos A ver que lo parió Ahí va Que buena Ha muerto Perfecto Ahí va Vale, voy a quitar el cienciador Porque ahora hay un cienciador Ahí va Dale, dale ¿Cómo puedes el suelo? ¿Cómo vamos tú? Dale, ahí, dale Eh, aparece Toma Mata, mata, mata Esa puerca ahí Es que es lo malo, tío Vamos a quedar sin Ahí va ¿Dónde ha sido? Ahí dentro, ¿no? Puerco Sal de ahí Asqueroso Vale, viene más gente Viene un montón de gente, tío Vale, es para que arriba, ¿verdad? A ver si podemos subir Sin que no peguen tiros Vale, lo bueno Es que no me quitan apenas vida Eso está bastante bien Eh, obviamente es por la dificultad Pero bueno Hostias Eh, lo mal es que me estás contando Me estás aquí campeando Eso, cabrón Está aquí el cabrón Campeándome ahí la zona ¿Son dos? Hostias, son tres Un montón, tío Madre mía, tú Me huelen Me huelen Grande No sé quién soy Pero saca en suscripción ¡Corre! ¡Corre! Toma Puñalada Puñalada Torera Es que venía un montón Justo me dejo asomar Y vienen todos Me apuntan, ¿sabes? Digo, me parió Vale, que hay mucho munición Eso es muy bueno No, déjate de rodeo Anda Que eres muy listo Vámonos, vámonos Yo que nosotros Sí ¿He pasado la puerta? Ah, sí Se la ha pasado ya Así es esto Vámonos Lo he hecho A menos enfrentamiento Mucho mejor Porque, hostias Van a ser muy superiores A nosotros, ¿sabes? Es obvio ¿Cómo subiré yo ahora? Bueno, pegando un salto Y si me echa la mano llego Vale, bien ¿Puedo saltar o qué? A ver, sí Mira que potencia muscular, tú Eh, ese edificio circular Parece la emisora que hay en tu mapa Sí Vamos Pues vamos para allá Estaba arrancando No me dejas arrancarme No sé cómo habría hecho esto Eh, vale Hay minas ¿Qué coño es eso? Había una trampa ¿Una qué? Trampas explosivas Mira dónde pisas Oh Pues seguramente me coma alguna Ah, vale Creo que las veo ¿Son esas? No lo sé Ah, sí, sí, sí La veo ¡Hola! Esto de aquí no te Ven aquí, amigo Ven aquí Vale, ¿puedo pegar un tiro? Ah, no No hace falta pegar un tiro ¿Se viene empacado? Hola Vénganse para acá ¡Corre, corre, corre! ¡Dina, corre! Es que la Dina de muchas luces no tiene También te digo Mira ese guapo ¡Puerco! ¡Toma! ¡Squeroso! Lo he hecho Dina de muchas luces De muchas luces Lo que viene siendo luces No tiene Vale Ok, pues Habrá más para Derrape ¡Va! ¡Varcul! Estoy bien ¡Vamos! Ahora tú, ahora tú Uy Le he visto caerse De morros, ¿eh? Madre mía Vale, en principio No debería haber más trampas, ¿no? Porque eso era una zona ahí Como te Prefiero no pensarlo La verdad ¿Está Dina? ¿Cómo tiene que hacer, hombre? ¿Qué pasa? ¿Te has quedado ahí traumatizado El salto o qué? Vale que sí Si Serían útiles Aunque Acabaríamos volando Alcón recalado Si Pondríamos carceles De advertencia ¿Y si no saben leer? Pues dibujos En plan Un pie tropezando Con una cuerda Y Una explosión Podrían ¿Qué ha dicho? Ah, pues iba adelante ¿Quién crees que es? Alguien que quiere Que Sientamos Su amor Siente el amor Uy, esto Me parece un poco secta, ¿eh? Es raro de cojones Sí Y no tiene nada que ver Yo creo que con los lobos, ¿eh? Vale, pues Por aquí abajo en principio, ¿no? Tiene toda la pinta Sí, porque por ahí arriba No podemos pasar Vaya Puta mierda ¡Hala, el caballo! Un caballo, tú ¡Hala! ¿Qué pone? Ah, no pone nada Ah, sí Es de Tommy El caballo de Tommy, tú Bueno, no tiene nada Por lo que el tío sigue vivo Ya que ha sacado Todo lo que tenía ahí, ¿vale? ¿Estás bien? Sí, lo siento Es el olor Muy bien Supongo que habrá ido a pie ¿Puedes seguir? Sí, estoy bien Por favor F por agro 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 Agro, para que no lo sepas Es el caballo de Saldo de Colosus, ¿vale? ¿Cómo ha acabado así esta ciudad? Boston no era así, ¿verdad? Boston no estaba justo en medio de una guerra civil Los luciérnagas nunca opusieron tanta resistencia Los luciérnagas, los lobos ¿Podría pasar por aquí? No, ¿verdad? No, para aquí no puedo No, para arriba No voy al bañito que me he pegado Tú para quitarme la sangre Pasa aquí bien chida Mi pana ¿Tú ves la emisora? Sí, no veo esto allí Sí, es por ahí Hola Me ha ido todos los calabres Más cuerpos Otro tiroteo Tommy, para Una trampa Mierda Coño, Hermas Si va bien, gracias Hay muchísimas Serán para los infectados Aún así Un mal paso Sí Vamos con ojo Vamos tranquilito, ¿vale? Mi pana, Miguel Tranquilito Vale, con mucho ojo ¿Esto es una trampa? No lo sé, por si acaso Vamos a pasar por aquí Nos agachamos lentamente ¿Eh? ¿Tekwondo? Yo hice tekwondo de pequeño Nueve años estuve en tekwondo Cinturón marrón me quedé No me puse el cinturón negro Como muchos sabéis Porque me costaba mucho Eran 200 euros el examen Y me quité de De gimnasio a un mes De hacer el examen Y mira, de hecho Tenemos uno como este Pero en rojo Pegamos en plan Puba, pumba Pegamos buenas castañas, ¿verdad? Ahí cae Estos son mis trofeos Que me los han puesto aquí Nada, es broma, ¿vale? No Tenía muchas medallas, eso sí De medita, sí Mis trofeos no recuerdo También teníamos No, decí, no Solo teníamos un Un dumi, ¿vale? ¿Qué era esto? Le pegamos Y luego teníamos un saco También hay que pegarle Muy bien el gimnasio este Muy guapo Gnasio que de tekwondo Muy chulo Bien chido Pero ahora no voy a comer Me ninguna trampa Voy a coger, de hecho, estos Ladrillos Eh, a ver Algo más Esta zona está plagada De trampas Sí Mejor no atajar por aquí Con todo esto El vaso medio lleno Hay que tener mucho cuidado Porque me puedo comer Alguna trampa muy guay Vale, por aquí podría ir Vale, voy a desestimar Esta trampa yo creo Aunque también puedo ir Por allí Vale, Dina Ten cuidado Que te voy a pegar En toda la boca Ven aquí Voy a ver si hay algo Detrás mía A ver, ¿puedo venir por aquí? No, no puedo ir por aquí Vale, perfecto Por aquí tampoco Vale, voy a tirar la pedra Contra eso A ver si puedo seguir por ahí Ya que por aquí En principio No, no puedo Esto es una estación De bus Sería en su momento Ahora ya no es nada Ahí va Ah, pues si puedo pasar por aquí Vale Saco el sentazo Ok Un momento tenso También te digo Porque una trampita aquí Si viene un zombie Nos echamos a paniquear Corremos Y nos pegan por todos lados Esta puerta al principio Se abre Sí Nada por aquí Epa, ¿esto qué es? Una nota No te olvides De llevar El sobre Al banco Antes del lunes Por la mañana La combinación Solo seis últimos Dígitos Del número de teléfono De Stacy Pensé que así Te sería más fácil De memorizar Jejeje 206-555-01 Y está roto La madre que te parió Así que eso habría que De... Sí Habría que Pues eso Adivinarlo Bueno Tenemos el papel ese Ahora lo veremos Vale, si vemos eso Luego lo vemos ¿Esto qué es? Nada ¿Esto qué es? Si queréis pasar un buen rato Uh, llama Stacy Amigo 206-555-01-33 Vale, vale, vale Grande Stacy Hostia Qué susto me ha dado Qué susto me ha dado Qué susto me ha dado Estoy bien Estoy bien Sí ¿Es este? Espérate Porque ahora mismo no me la sé 201-8 ¿Cuánto? Ah, lo tengo que ver A ver No, tío ¿Cuánto era? 206-555-01-3 A ver Vamos a probar, ¿vale? Creo que era 206 Ah, no Este no es No, este no es Este no es A ver Vamos a ver el baño Pero no es esta, ¿no? Voy a coger cositas Por aquí mientras Esto no puede hacer nada No Vamos a ver aquí el baño 555-01-33 555-01-33 Pero no sé si es esta A ver No sé si cabe 555-01-33 No, no cabe 5 No, no cabe No cabe Vamos, voy a poner por si acaso Pero no, no cabe 555-01-33 No cabe No cabe 0-01-33 No de acuerdo Los últimos números 5 Voy a verla No, es que son 6 Aquí hay 7 555-01-33 No No, solo son No, solo son Son 6 Y aquí nos meten 7 dígitos ¿Sabéis? Ah, los últimos 6 Vale Ya entiendo 555-01-33 Vale Era la última Era la última 6 Cierto Muy cierto 0-01-33 Vale Vale, 555-01-33-33 Vamos, mijo 555-01-33-33 De hecho, vamos a ponernos este Vale Nos curamos a tope de vida Y así cogemos este Ya está Me es worth it Unas cuantas balitas Puede, ahora he que tener una cosa en cuenta Tenemos aquí la trampa Así no la vamos a comer, ¿vale? Por la derecha del árbol Dina, por favor No se la vaya a comer usted Que la veo muy inspirada En comerse cosas Eh, siente tu amor Hay una trampa Voy a ver si puedo Ah, muy bien Gracias Estamos ahí Así me puedo poner encima No llego, ¿verdad? No se me va Mientras que nos cogemos la trampa de izquierda Perfecto Uy, así hay una pinta de sectario Que te caga, tú Toma Por saco, hombre Más te cuento Oh Una estación de Uh Oh, pues tengo muchas, ¿eh? La pistola sería bueno usarlo Tengo 122 Más 4 de capacidad de balas Mete más munición Ahí, también ahí Está muy chulo esto, tío Un cargado ampliado, ¿no? Sería, más o menos Sí Esto es que ahí me da para otra incluso, ¿no? Reemplaza el apoyo de la pistola Para disimular estabilidad O cadencia de fuego Nah, estabilidad Prefiero estabilidad Sin duda Lija, lija ¿Qué hará con ese lijado? No sé qué ha hecho Pero ha funcionado Supongo No sé Qué guay, tío Hola Esto no era lo de antes, ¿no? Ah, mira Estos cascos también los usábamos nosotros Sí, estos cascos los usábamos nosotros Y esos petos Sí, sí Qué bueno Qué chulos Qué recuerdos Sí, estos petos y el casco los usábamos nosotros Y los guantes también Las zapatillas esas no Siempre íbamos descalzos Los guantes también Yo tenía unos muy, muy guapos en blanco Muy chulos, tío Ah, sí, al mismo sitio Qué pena Eh, pues tenemos que ir por el Espérate, aquí hay una trampa Eh, ¿por dónde es exactamente? No tengo muy claro dónde es, eh Pensaba que era por aquí Pero no, no tiene pinta A ver Y no creo que haya Que romper las trampas, la verdad No, no creo que sea por aquí ¿Puedo saltar allí? No creo, no No, me caeré antes No, no, no No sé por dónde, eh, gente No Aquí me he perdido un poco Sí, sí Los feelings, tú Cuando he visto eso de cuando Es que a ver Yo creo que puedo tener esto La verdad es que no puedo tener eso A ver Sí, pues Buena idea Funciona Sí Un truco de Joel Eh, ¿he visto algo aquí? Ah, esto Vale, sí A ver si es por aquí No lo sé, eh Vale, sí, sí Por aquí, sí Por aquí La he visto tarde, tío La he visto Justo cuando Joder, macho La he visto tarde Cuidado, Dina Ay, ay, ay Qué huevos tiene la Dina, tú La he visto tarde Joder, hermano Joder, qué susto Madre mía Es que, claro ¿Por qué me han dejado aquí abajo? O sea, no tiene sentido No estoy Vale, cuidado, amiga Dina, o te quitas ahí O te vuelo la cabeza Es que, claro Que me han dejado encerrado Tal cual, eh Mira, me han dejado encerrado Mira, mira Encerrado estoy ¿Es ahí? Sí, creo que es aquí Mira, mira A ver No, no No se puede subir Pero no se puede subir A ver Vale, ahí está Ahí está Es que, escucha Está puesto a traiciones Te digo en serio Está puesto a traiciones Eso de ahí, tú Ahí hay algo más No Está puesto a traiciones Ese cable Es que apenas se ve, tú Voy muy lentamente Para aquí, ¿vale? Es que mira eso O sea, con toda la hierba alta Eso es un Suerte Mira esa Más de lo mismo La media que me parió Madre mía Pues aquí sí que vamos a tener Que pegar un tirito, eh ¿En caso es dónde? A ver Que yo lo vea No veo demás Ese creo que es eso, eh Vamos a disparar aquí Vale, perfecto Ese sí No, no se puede abrir la puerta Es que las pone a traición A madre que los parió, eh Vale, aquí a la izquierda y otro Derecha y otro, tío Me va a hacer gastar Vale La veo, mijo La veo A ver si yendo por la izquierda A ver algo No Ahí sí Lo hacen Uf A traición, eh Ahí está el otro Se ha venido Está la furgoneta, tú Con calma No hay prisa ninguna ¿No puedo abrir esto? No Nada No hay nada tampoco Por aquí no hay trampas Ninguna, no, vale Es que no vea tú Vaya Vaya Puto psicópata Que estaba por aquí Madre mía ¿Esto qué es? Ah, lleno De mierda esa Me asusta otra vez ¡Ah! Ay va Ah, que son Claymore Tío, me acabo de dar cuenta Que son Claymore, tú Son fucking Claymore, tú Son gigantes También te digo, eh Son gigantes las Claymore No vamos a empezar Con sutilezas Exacto Quizá Lía venga a nosotras Sí Pero lo mismo Nos tienden una emboscada Cerrado, ¿no? Tengo que entrar ahí Solucionado Mi pana, Miguel Vaya Te abro, ¿no? ¿No puedo abrir la puerta? No, no puedo Ah, pero bueno Está atascado de esta manera Está bien, amigo A ver si va a ir mal O lo que sea No, no Va a ir Ahí está Vale Cuidado ahora Bueno, ahora A ver si te piensas Que estás esquivando eso O yendo a tu hostia, ¿sabes? Vale, voy a ir Voy a ir para aquí ¿Vale? Para el caminito este No, por aquí nada Este no puedo abrirlo No va a irse que pueda No, no puedo Vale, esta zona descartada Vamos a ir por aquí Esperemos que haya ninguna trampa Escalar Pues para aquí en principio, ¿no? Sí Muy bien, Dina Muy bien Muy útil Vale, este puede que esté vivo ¿Tiene un saldo? Dos muertos Vale, por esta cuerda Muy bien, Tommy Has dejado las pistas adecuadas ¡Arriba, mijo! No, nada A mí ya sabéis que a mí no El sigilo No es que no me guste Es que no se me da bien, la verdad No se me da nada bien Vale, bueno Estoy andando despacio Por si me encuentro alguna trampa Pero en principio Aquí no debería haber trampas, la verdad O eso, espero Oh, toma Mira, toma sigilo Si quieres más sigilo Pues toma Vale Al menos en videojuego Vale, en videojuego No se me da nada bien el sigilo En persona, pues ya Igual Estoy transfiriendo tanteras, eh Ojito ¿Me ves? ¿No me ves, eh? Vamos a ir a toda la leche, ¿vale? ¿Qué lleves por aquí, verdad? Sí Cuarto de la limpia hecha De mantenimiento Bien, espérate Vamos a negociar De negociar, voy a decir Vamos a fabricar cositas, ¿vale? Vale Puedo hacer incluso un silenciador De hecho, me hacen silenciadores, ¿vale? No puedo hacer más ¿Por qué? ¿Por qué me falta? Ah, justo este, ¿no? Me vas a ver con un cendío Me asustó Vale, pues todo tiene principio Ah, esto es para cambiar de alma Bueno, no pasa nada Pues por aquí no es ¿Puedo romper esto? Mmm, qué pena, no puedo Eh, para aquí Ahí va Todos los cadáveres Estuve ahí colgados ¿Y ese símbolo? No, no, esto no es tome La verdad Ay, digo Pensaba que se había ido para arriba Tú, pero han perdado Este es el símbolo Es un mensaje Sí Madre mía, tú Qué psicópata Lo que están en lo que... Esto No sé que tengo más miedo Si a los humanos O a los zombies, tú Creo que a los humanos No me coño Vale, tiene pinta De que esto es algún tipo de histereca Si vamos a ir por aquí Esto no se puede abrir, ¿verdad? Vamos a ir por aquí Eh, eh Sí, sí Vale, ahí por aquí Esto no me gusta Hay que registrarlo todo Quiero dar con Lía Exacto Hay que dar con esos perros Cuidado Munición Perfecto Vale, bien Madre mía Esto está más tinso Que el Bounty Zone Furby Vale, todo bien por aquí Uh ¿Quién lo cogiera En un rodador en esa época, eh? Kimimela Una escopeta recortada, tú Ojo Piojo Si ven los escopetazos Rico, rico Lo malo que Esperemos que se... Uh Escopeta de bombeo Me gusta No se va a abrir, ¿verdad? No Esto tampoco Porque han puesto dos maceteros Ah, pues nada Esto simplemente era un easter egg O sea, bueno, un easter egg Algo exclusivo, vaya Vale, hemos venido por ahí, ¿verdad? Sí La verdad es que otra cosa no sé Pero... Investigando todo Estamos haciendo sin duda, eh Estamos cogiendo muchas cosas, tío Eso es muy bueno Me gusta Al menos aquí Aquí sí que apetece Porque hay otros en los que Misiones secundarias y tal Pues no me llaman de más acera, la verdad Lleva en coño Lleno, perfecto Más llenito A ver si podemos castear algo, ¿vale? De hecho, vamos a sacar el esto ¿Cómo que dos? Ah, solo puedo uno Ah, bueno, claro Un silenciador Vale, vale, entiendo Tengo todo a tope Pues nada, pues perfecto Tengo 40 puntos Justo para este Procedida de movimiento Bla, bla, bla Fue con una mejora Para tu arma Corpo, cuerpo, cuerpo Blah, bla, bla Eh, pues Vamos a poner este, eh Sí, vamos a poner ese Porque más que nada Tenemos un montón de objetos Mejorar cuerpo a cuerpo A ver Vaya, justo es Tengo de todo Además de todo a tope menos ese Que no enciendas eso Que me pones nervioso Por aquí sí Ah, por aquí ya Bueno, por aquí no hemos ido ¿Dónde tenemos que ir exactamente? Arriba del todo Pero arriba del todo no hay nada, eh ¿Dónde está Dina? Dina ¿Dónde tenemos que ir ahora? Me he perdido un poco O sea, estamos investigando Pero no hay nada Absolutamente nada Bueno, más que decir arriba del todo A ver si vemos algo interesante Si no, pues nos vamos ya está De hecho, creo que Tenemos que irnos Porque ya hemos descubierto todo esto Aquí tenemos munición Bueno, munición llena Así que F Dina ¿Dónde estás? Ah, ese era el cadáver Que hemos visto antes Igual sí que es por aquí, eh Mira, sí, es por aquí ¿O no? Sí, porque esta está aquí esperando Así que sí Creo que es por aquí Pero tenemos que subir hacia arriba Hola, Dina ¿Qué tal? Ahora ven ¿Cómo demonios subimos? No, las tensiones no podíamos Esta puerta estaba No me he fijado por el puto cadáver, tío No pasa nada Nadie, ¿no? No, al principio no aparece a ver nadie Hay una radio Hola Pues este sí que ha sido Tommy Este sí que ha sido Tommy ¿Seguro? Sí ¿Cómo lo tiene? ¿Por qué? Es como si el universo quisiera ver la muestra ¿Qué te voy a decir? Le han picado tres flechazos en el pecho Y no ha creado nada, eh No ha creado nada Hola WLF No lleva nada La verdad es que dice Fue capitado Pues podría ser, la verdad Cambio Cambio Mira Mira No, espera Es cerca de Jackson Vaya sonrisas de mierda Abby y Owen Es ella Es ella Es ella La que se lo cargó Van tres, ¿verdad? Sí, tres Seis Seis Aquí dos Unidad de apoyo india De camino a la emisora Repito Unidad de apoyo india De camino a la emisora Deberíamos irnos Pues sí Si no querés que nos pillen aquí La La unidad india Esta Voy a coger esto No puedo coger esto No Pensé que podía coger esa Voy, voy, voy Voy a que te escucho No te sientes Me jode no haber hablado Con ella Sí No le hizo daño A Joel Habría sido jodido Hacer que hablara Viajó cientos de kilómetros Para torturarle Me da igual Que ella no diera los golpes Mierda Al suelo ¿Puedo bajar por aquí? No, por aquí no puedo bajar La madre que parió Vamos a coger Esta no La otra ¿Cuánto eso? Que les enchufo Va, están abajo, ¿verdad? Fuera de mi casa Fuera de mi casa He dicho Ahí abajo Atención Laura Adelante O sea, cuando me apuntas Para apuntar Por encima del hombro Ajá ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí va ¿Cómo se me da arma? Aquí, vale Ahí va Ahí va Me están pariendo tú Me están pariendo Muy buena Muy buena Muy buena Gracias ¿En serio? Aquí te parió Por la escopeta Ya ves tú Ahí va ¡Corre, corre! ¡Linda, corre! ¡A tu como tira me! ¡Oh! ¡Lol! ¡Como le ha abierto la cabeza! ¡Tú qué bueno! ¡Qué fuerte, no! ¡Como le ha abierto la cabeza! Ahí va Voy a verte todo el melón, tú Ahí va, que mire Dale, dale, dale ¿Dónde va ese? Toma, toma Venga Me lo llevo ¿Me han muerto ya todos o qué? Vámonos Vámonos, mija Vamos a acabar con todos estos puericos Wow, impresiona como le ha volado la cabeza, eh Así en plan Ahí va Y le pego justo la barra, tiene que haber parido Voy, voy, paso, paso Corre, corre Voy, voy, voy Hoy va, me vienen Me voy a disparar, tú A ver si hay que comer una tapa, ¿verdad? No, hay que correr No, paro, no paro Lo despisto, despisto La puerta, no pasa nada, no pasa nada Muy bien Por ahora valdrá No pares Hay esporas delante Máscaras Vale Vale, por aquí, ¿verdad? Dina, por favor, déjame pasar ¿Me vas a pasar, Dina? O te voy a partir la cara Vale, gracias Muchas gracias, Dina Me tengo que tirar suelo, ¿verdad? Exacto Sí, porque de pie no quepo Tengo la pistola, la pistola silenciada Esa es el triángulo, ¿verdad? Vale, ahora sí Vale, tengo el chilezo ahí Todo por rubo Pues aquí no tiene pinta de que sea, también te digo Todo lleno No puedo elaborar más Vale, bien Me voy a curar, ¿vale? Y ahora me hago un botiquín Porque creo que estos son justo los dos Sí, son justo los dos Los materiales que se necesitan Sí El agua Ah, era una botella o uno A ver Esto y esto Vale, sí, perfecto Ya está Justo Es para aquí, ¿verdad? Eh, vale Munición, pie La verdad es que el tema de munición Vamos bastante escasos, ¿eh? Te lo digo Madre mía Ojalá haya un camino Esperemos que sí Creí que nos tenían Lo sé Ahí va, estoy escuchando a saciadores Sí ¿Qué dices, coño? Vale Siempre te es para verlo Perfecto Vaya Hostia puta Lo ha marcado Ah, ¿viste? Ah, con un chasquador Vale ¡Puñala! Muy bien, vale Munición, bien Está guay porque en verdad He cazado toda la munición que tenía No, prefiero mi Como se llame, tú Más que a mí O hay muchos, tío Voy a pillar la recortada Pítala, pítala Pítala, pítala ¿Tengo asinciada todavía? Sí, ah, qué buena Tengo asinciada Vale, vale Vale, son dos Pero aquí hay más gente Ah, no, no No, solo ahí este Voy a cargar primero El de atrás, ¿vale? Ahí va Joder Sí que hay gente, tú Vale, seguramente Tenéis grupos de dos Así que voy a cargar primero El de a derecha Bueno Si sigo haciendo eso Hago esto, ¿verdad? Vale, se acercan, ¿eh? ¿En serio? ¿No voy a mirar para allá? Vámonos, amigo Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos ¿Será por aquí? Lo hemos hecho muy bien Pasa que no me acordaba Que tenía solamente Los cuatro disparos No tengo que subir a uno, ¿vale? Pero bueno Está bien Vale Perfectamente Fabrica el silenciador Me ha impresionado Me ha gustado mucho Tiene cinco tiros solamente Pero está bien Está bien Para ser improvisado Está bastante guay Pensaba que era un silenciador O sea, un tiro por silenciador O sea, en plan, tío Si es así Me parece carísimo Pero no, no, no Está bien No puedo hacerle nada Se puede robarle Qué pena No puede robarle los cadáveres Está bloqueado Pues hay que salir No, es para quién es No, no, es para quién es Tal vez por aquí Muchas gracias Eh, que he visto algo aquí Gracias Una nota ¿Qué es esto? ¿Qué pone Jacky? Ah, Jules Jules Pues, muy bien Jules Ok Esperen, me gusta nada El tema así tan oscurito Tal, eh No, no es para aquí No, no, no Ah, espérate Se escucha explosión Se escucha bastante Acción aquí delante Pero acción de repente Se ha callado todo Uh ¿Esto? Vale Vale Me piro Subamos pues, mijo Vale Pues, todo dicho Iba a observar Por allí hay otra escalera Vale Pues tiramos esto Fácilmente hacia arriba De hecho de momento Me están ganando los juegos Sinceramente Obviamente es la segunda parte De un juegazo Así que cómo no me va a gustar ¿Sabes? Ay, no, no, no ¿Qué hago? No, no Me he confundido No, no, no Ahora tengo que tirar el nuevo, tío La voy a tirar bien antes Pero, pues, ahora no Venga Venga, otra vez Es que no sé para qué le da eso ¿What? ¿En serio? Ah, me tendré que balancear o algo Supongo, ¿no? Me imagino que sí Voy a ir de nuevo para abajo Seguro Seguro que sí Parkour Sí, me tendré que balancear o algo Sí, sí Ese está vivo, ¿verdad? Ah ¿Cómo? ¿Tengo que saltar o algo? No puedo agarrarlo, ¿no? Ah, ¿me tengo que saltar desde ahí? ¿En serio? Joder ¿No era más fácil bajar Eso a subirse desde ahí? Que está aquí, ¿no? Uuuh ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Un poco Un poco Por los pelos, ¿eh? Muy cojo por los pelos Déjame te digo Muy cojo por los pelos Ese... 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 Por los pelos Pero cojito, vamos La escalera está rota Mierda ¿Y ahora? Saltar Nadie puede ir en el espelda La escalera Ah, una puerta, hombre Pero mami Eso te digo Si no hay puerta, ¿qué hago, tío? No hay nada para coger aquí Aquí sí tiene que haber algo Aquí sí hay algo, sí Sí Ay, va Molición de todo Ay, va Qué susto me ha pegado a Dina, tú Vale, pues fuera aquí arriba Vámonos Let's go La verdad, lo he dicho No me gusta nada No me gusta nada Están oscuros Están... No sé Juegos de la alcantarilla No me gusta nada ¡Te tengo! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lol! Pues ese no lo habíamos visto antes Me parece Ah, ese ya da vuelta Para aquí, lo siento Para aquí Para aquí Porque hemos llegado por allí A la derecha, creo Cuidado, Dina Que hay gente aquí Tengo 6 Z2, ¿vale? Aunque no tengo balas Voy a recargar Ahí va Hay muchos, ¿eh? Y esto Esto se complica, ¿eh? ¿Hay todo detrás o qué? Apago linternas Los infectados no pueden ver Tu linterna Ah, vale Los infectados no pueden ver Tu linterna Muchas gracias, amigo Sí, viene por aquí, ¿vale? No tengo Mierda Me puedo tirar un coste A todo esto Vale, sí me puedo ir por este lado Y cargarme a este Y cargarme a este Paco Otro más por la izquierda, tío Tío, hay muchos, ¿eh? Hay uno Vale, estos dos son los tochos Vale, este hay que cargárselo A ver si viene para acá Porque ese me va a joder Y ese también Estos son dos tochos Vale 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 Tranquilamente No sé si es por aquí, eh Me he metido de aquí Pero no tiene mucha pinta De que sea No, pues no No era por aquí Pero casi, ¿eh? Bueno, ellos iban para acá Que no, no, tío Ven aquí cargados demonios Yo estoy y no puedo coger nada Aquí sí que puede ser Uy, esa musiquita Creo que aquí sí que es A ver Aquí, vale Guapo, me van a ver Me he descarado, tú Cuidado No, cuidado, no No me han visto Se han visto, sí Mata, mata a Eli Mata, mata Ay, vale, vienen los forros estos Corre, Eli Corre, corre, corre Corre Escopeta, Eli Escopeta Espara, espara, espara Corre 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 Me voy a tu ¿Me han dejado estos algo? Una mierda, ¿verdad? Joder, para lo que gastan ellos Vaya castaña, tío Madre mía, tú No, no, son mutantes Estos son del fase 4 Tómate tu tiempo Tranquilito Menos mal, eh No pasa que lo hemos hecho rápido Si me llego ahí despacito Ahí me quedo Entallado por el cuello ahí Por el cuello Una pena tú Abre esta sacopeta ¿Hasta dónde veo? Bien 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 Bien